No daría nada, tú. Yo ya... Los toros desde la barrera. Ya no tengo el gusanillo de jugar. Ahora juego un poco a pádel, voy un poco en bici y poco más. Hombre, 14 de abril, por cierto, el cumpleaños de mi madre. Voy a aprovechar ese momento para felicitarla. Mamá, felicidades. A 14 de abril a mí ya no me sorprende nada. Muy bien, gracias. Merci beaucoup. Gracias. 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 Gracias.